Ama, regreso de la medianoche, ha finalizado oficialmente y se han publicado las imágenes. El invierno y el verano van y vienen y los hermosos niños han pasado por dificultades charlando y riéndonos. Nos vamos a casa juntos a la medianoche. Vídeo de Shukai, quien viene persiguiendo la luz, saluda y levanta las cejas para terminar todo de una sola vez. ¡Qué guapo el vigilante nocturno! Esta es la historia de Hussein, que tiene un estatus destacado. Su hermana es la reina y su padre es el duque de Henan. La han mimado desde pequeña. Tiene una personalidad libre y desinhibida a menudo. Vise ropa de hombre, vise de burtel y lleva a un grupo de niños de familias aristocráticas a divertirse. Sam Binh Binh y Son Ceni en el nuevo avance de su drama. Sam Binh Binh, mil flores de durazno florecen en nuestra vida. Mira, mire el nuevo drama de estos protagonistas. Y este avance se trata de la sensación de pareja entre los protagonistas. Que es la historia de Tani Xiaoshan, un agente de policía novato. Accidentalmente, se convierte en la talentosa dama de la ciudad de Poh Qua. Sin embargo, como no conoce bien, la literatura y las artes espera ser eliminada lo antes posible. Dramas por filmar. El drama de vestuario masculino de Daylight Entertainment, San Xiao Adventures. Las aventuras de San Xiao, adaptado de la novela del mismo nombre. Sería protagonizada por Zhenyan y posiblemente la protagonista femenina sería San Ruonan. Este drama comenzaría a filmarse en septiembre del 2024. Poh Long Ling es la hija mayor de Linglong Manor. Huyó de la casa para escapar de un matrimonio concertado no deseado. Durante su viaje conoce a un misterioso hombre vestido de negro con artes marciales afalintamente incomparables. Sun Wei Long y Bao San En en las filmaciones de su drama. Tendencia en redes. El director Yusen publicó una imagen detrás de escenas de Bai Lu en el drama Lin Yan Fermi en su blog. Cuanto más sencillo y hermoso se vuelve, la sensación de fragmentación es tan fuerte. Yoku presentó un nuevo avance en el drama difícil de convencer el cual está en filmaciones por sobrepasar el millón de reservas en esta plataforma. Felicitaciones a Nan Huo por desbloquear un millón de reservas en el sitio y convertirse en el drama top de los próximos dramas. La versión universitaria de Sun Yan, interpretado por Bai Ding y Wen Yifan, interpretado por San Ruo Nan, aparecen en el mismo cuadro. El verano es largo. Estoy a tu lado. El Senior Sun y la Junior Wen son invencibles en su juventud y perfectos en apariencia. El día de mayo es el comienzo del verano y también es el momento de tranquilidad en el que Sun Yan y Wei Yifan caminaron juntos.